¡Hola a todos! ¿Qué tal? Voy a enseñaros estos artículos de Ikea que además de útiles tienen muy buen precio. Estas esponjas o estropajos vienen... es una esponja realmente que viene como forrada en una tela en estos dos colores y a mí me gustan para limpiar. No tanto para fregar los platos porque al final son un poquitín rígidos, pero sí para limpiar, funcionan muy muy bien. Y lo que hace al final que la esponja no se estropee tanto es la tela con la que está forrado, así que salen fenomenal de precio. Los tuppers de Ikea también son perfectos, tienen un montón de materiales diferentes, de tamaños diferentes. A mí me gustan los de vidrio porque son muy resistentes, los puedes meter al horno, al congelador, al lavavajillas... Aquí tengo uno ya en uso. Y las tapas que a mí más me gustan para estos de vidrio son estas, que son de plástico y también las puedes meter fácilmente y sin ningún problema. Y con muchísima resistencia tanto a la lavavajillas como al congelador. Y lo único que estas nuevas que he comprado el otro día se quitan muy fácilmente la pegatina con un poco de agua simplemente sumergiéndolo en agua. No hace falta que sea agua caliente ni nada, tienen una pegatina aquí muy grande y ya os digo, lo que es la pegatina al papel sale muy fácil, pero se me ha quedado aquí todo el pegamento. En el vidrio no me ha pasado, pero en el plástico sí y en las otras tapas que tengo de otros años no me ha pasado. Así que si tenéis algún truco para quitar esto fácilmente, contadme porque no sé cómo quitarlo. Estos taburetes también son un producto muy versátil que los puedes utilizar como de mesita o el típico apoyo para colocar después una planta. Nosotros los vamos a utilizar para la cocina y quería unos así que fueran muy resistentes y sí que es verdad que fue un poco odisea montarlos. Estaréis viendo por aquí cómo se me dio. Son muy fáciles de montar, pero estos dos querían estar encima de mí todo el rato y además ellos coger el destornillador, la llave para apretar la tuerca y bueno, me estuvieron ayudando a montarlos, digámoslo así. Y eso, se montan muy fáciles y son también muy versátiles, son muy baratitos y es que nosotros la verdad hemos tenido que escoger estos porque nos los destrozan. Teníamos antes otros y el bebé ha empezado a despellejarlos, a despellejarlos, tenía una parte de tela con mullidito y nos los ha despellejado enteros. Entonces buscamos unos en Ikea que fueran prácticamente irrompibles y estos son los que hemos encontrado. Este pequeño tendedero para mí es muy muy útil porque a mí me gusta hacer la colada uno o dos días a la semana como todo concentrado y de esa manera pues necesito bastante superficie para tender porque pongo dos, tres lavadoras, a veces incluso cuatro en un mismo día. Así que he comprado otro más porque ya tenemos otro en casa y me viene genial. También para cuando solamente lavo los pañales de tela por ejemplo, pues no poner el tendedero grande, poner este pequeñito y así pues ahorrar un poquito de espacio. Además es que lo puedes colgar de diferentes sitios, pues por ejemplo de la barandilla de un balcón, pero también en unas sillas dentro de casa o en un radiador, sobre todo también para cuando es invierno. Además ya habéis visto que es muy fácil de montar y esas pequeñas asas o colgadores se pliegan por lo que lo puedes guardar en cualquier parte, no ocupa nada. Necesitamos también unos cuchillos nuevos y he visto estos tan baratos que encima son justo los tamaños que necesitaba y con tan buenas reseñas que los he querido probar. Me han sorprendido porque están bastante más afilados de lo que yo me esperaba y no pesan tanto. Me esperaba que a lo mejor al tener el mango así como de goma o algo así, como que me iban a pesar un poquito más o me iban a ser más incómodos, pero no, son robustos, afilados y no son muy incómodos. Así que bueno, a ver qué tal me funciona. También tienen un montón de botellas reutilizables. Nosotros, esta es de las que más hemos... Que se me cae la otra. Y tenemos dos, esta es la que suele usar Jorge del tapón rosa y mi marido suele usar otra del tapón negro. Y la verdad es que nos gustan un montón, pero sí que es verdad que son de plástico. Las queríamos así porque no pesan y las de metal suelen pesar un montón y la verdad que luego para llevarlas. Si ya vacías pesan, pues con el líquido pesan bastante más, ¿no? Pero hemos encontrado estas nuevas que hay unas que son lisas simplemente de metal y luego está esta otra que tiene como gotitas. Las hay de diferentes colores. Me ha parecido que el tamaño es perfecto, mejor incluso que esta para que la lleve Jorge. Y además no pesa nada. Es de aluminio pero no pesa nada, 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 nada. Así que fenomenal. Este otro producto me parece una maravilla. Y es un inventazo porque son tapas de silicona. Este es nuevo, no lleva tanto tiempo. Es el formato grande. Yo tengo los formatos pequeños que son tres tapitas así. De, bueno, de diferentes tamaños. Una es así, otra es un poquito más pequeña y otra más pequeña. Para tapar alimentos, por ejemplo, tú dejas abierto un pepino y en vez de cubrirlo con papel de plástico o con papel de aluminio, pues le pones esta tapita de silicona y queda perfecto. Para cubrir un vaso, por ejemplo, en el que tienes una salsa, para un tomate, una manzana, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y estos otros es lo mismo pero en tamaño más grande y también en redondo. Luego también he visto que tienen otro que en lugar de ser la tapa redonda es rectangular para la típica fuente del horno. Que he estado también a punto de cogerla pero como para la fuente del horno yo suelo utilizar un papel de cera que tengo todavía en uso que parece que todavía le queda un tiempito, pues no lo he cogido de momento. Pero estos sí, están muy bien de precio, ya os digo, y está genial porque son muy higiénicos, se lavan muy fácilmente, me encantan. El café de Ikea es mi favorito. Yo tomo las bebidas sin edulcorar, es decir, sin azúcar ni ningún tipo de edulcorante y este café, el verde, que realmente es el único que hemos probado, los otros dos los hemos comprado para probarlos también, a ver qué tal son, es el que más, más, más me gusta de todos los que hemos consumido y ya os digo, es el único que puedo tomar solo, pero solo de verdad, es decir, sin azúcar y sin rebajar con agua, es decir, sin hacerlo café tipo americano y sin hielos, nada de nada, sin leche, o sea, solo, solo. Es el único que he conseguido beberme así y es que tiene un toque como más ligero, como incluso afrutado, diría yo, que me encanta, con leche de almendras que hago yo, con la bebida vegetal de almendras, la verdad que también está buenísimo. Si sois cafeteras y os gusta probar así cafés con sabores diferentes, no sé, os animo a probarlo. Estas toallas están en la zona de bebés, de niños y yo las doy un montón, un montón de usos. Estas yo antes las utilizaba, por ejemplo, para limpiarles las manos después de comer, para limpiarles la cara, las humedecía un poquito y en lugar de utilizar una toallita desechable, pues utilizaba esto. Pero también las utilizo como toallita para limpiar en los cambios de pañal, también las utilizo como toalla normal para secar las manos, la cara. Las utilizo también cuando ya están muy usadas, a lo mejor para esto de servilleta y tal, las utilizo también para limpiar la cocina, para limpiar el polvo también de los muebles. Bueno, que yo les doy un montón de usos. Al final, esto es 100% algodón y como tienen diferentes colores ahí, en estos rabitos para colgarlo, pues cada una lo puedes dar un uso diferente, que no te vas a confundir porque cada una tiene su color. Están muy bien, ya os digo. Vienen 10 en este paquete y sí que es verdad que ha subido muchísimo el precio porque cuando yo los compré la primera vez, que sería a lo mejor hace 4 años o 3 años, costaba este paquete de 10 como 3,50. Luego lo subieron a 4,50 y ahora cuesta 6 euros. Pero aún así 6 euros, 10 toallas de estas, están muy bien de precio. Estas cortinas son baratísimas también y me encantan porque depende de la estancia donde las vayas a utilizar, son... quedan como muy románticas, como muy ligeras y aparte te sirven también ahora en verano como mosquiteras. Así que depende de donde las vayas a colocar, está muy bien, te puede dar un uso diferente. Bueno, yo las he utilizado un montón y además son súper súper baratitas. Ah, y puedes también recortarles el bajo que no se deshilachan, las cortas a la medida que tú necesites y no se van a deshilachar, lo que es muy cómodo. Nada más, espero que os haya resultado útil el vídeo o que os haya entretenido un ratito. Muchísimas gracias por estar ahí, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Gracias por ver el vídeo.